certificados mucho cuidado porque no todos son iguales y no es un signo de calidad dentro de la gama certificados tenemos muchas calidades aquí les traemos 2 la calidad tipo original y la calidad premium al mano derecha la calidad premium y la mano izquierda la calidad original aquí tenemos la calidad original vemos que tenemos muy buena calidad de materiales de fabricación en lo que es el empaque muy idénticos colores totalmente idénticos todos los logos todos los manuales todos los sellos todos los iconos de apple tenemos en el estuche protegido por la lámina protectora transparente y dentro de la caja un cable lightning a usb tipo c como la calidad premium una calidad con un empaque un poco más económico los materiales de un poco menor calidad igualmente tiene signos de instintivo de apple y algunos sellos y numeraciones tenemos que tienen los logos en ambos lados trae sus manuales en este caso los manuales tienen la misma calidad que el anterior igualmente el estuche pues tiene su plástico protector transparente y dentro de la caja un cable lightning a tipo c ya tenemos en la mano pues el calidad original de mayor calidad vemos que el estuche es muy idéntico a lo que es el original los auriculares independientes tienen todos sus numeraciones y sus signos distintivos la el estuche el botón de atrás es de muy buena calidad igualmente la visagra ahora tenemos en la mano a lo que es la calidad premium calidad un poco inferior destapamos le quitamos el plástico protector vemos que el estuche tiene también una calidad aceptable pero el botón de atrás es un poco de menor calidad un poco de calidad inferior los auriculares independientes solo le faltan el icono de izquierda y derecha l y r después tiene todos sus sellos y todos sus logos igualmente sus numeraciones la numeración normalmente en la calidad es igual para todas aquí tenemos ambos las manos vemos que visualmente no podemos diferenciarlos tienen una calidad muy parecida ya la calidad y la diferencia es más interna en cuanto calidad de batería calidad de chips calidad de audio calidad del estuche en cuanto a conexión y todo eso que lo veremos más adelante no te dejes confundir hay muchas calidades y hay varios presos y podemos ver el botón trasero en la calidad premium pues sobresale en cuanto a la conexión tenemos la calidad original se conecta al abrir el estuche de igual forma que el original dejando el botón trasero presionado vemos que no sale la animación ni todo incluso la duración y el porcentaje de batería en la calidad premium vamos a tardar un poco más ya que el iphone lo detecta como que no son originales como que son falsificados réplicas y debemos ir pues al apartado de bluetooth en nuestro iphone y colectarlo de manera manual una vez conectado ya funcionan perfectamente y se escucha entonces cuáles son las diferencias pues ya vimos que tenemos diferencia en el empaque muy poco notoria calidad en los materiales signos logos algunas cositas varían calidad en el estuche calidad en el botón trasero algunos signos y logos de los auriculares independientes número de serie en la calidad inferior normalmente es el mismo para todos y en la conexión ahí es que tenemos la gran diferencia que les recomendamos pues preguntar a su suplidor oa la tienda que vayan a comprar qué calidad le están ofreciendo y ustedes mismos ya pueden verificarlo y probar les recordamos que tenemos los links debajo de compra donde pueden comprar cualquiera de las dos calidad directamente si deseas que subamos el vídeo completo un vídeo más detallado solamente escríbelo en los comentarios y nosotros pues con mucho gusto lo hacemos por ti recuerda suscribirte dejar un clic en la campanita y seguirnos en instagram